Y bueno, este fin de semana se juega el clásico tapatío entre los rojinegros de latas y las chivas y claro, las declaraciones polémicas ya comenzaron mientras Luis Reyes aseguró que al rebaño le duele el bicampeonato de los rojinegros Fernando Beltrán señaló que todos saben qué equipo tiene más campeonatos. Escuchemos lo que comentó Pues está bien, qué bueno. Si ellos piensan así, pues adelante. Yo creo que cuando recién eres campeón, pues piensas de esa manera, pero no tengo el derecho tampoco para hablar porque no he sido campeón y lo único que me queda es que cuando sea campeón, demostrarlo con hechos y ya. No tengo por qué ponerme a pelear de campeonatos cuando sabemos quién tiene más campeonatos. Gracias. Gracias.